Sí, estamos convocando a la gente a que se sume a la marcha de mañana a las 11 de la Plaza Centenario hasta tribunales a pedir que se haga el juicio y que los culpables salgan a la luz. Si es que hay culpables, si no tienen nada que ocultar, sí o no, pero que el juicio se haga. Eso pedimos. Pero no concretamente sobre esto, sino también sobre otros casos que también han tenido la mala suerte del caso de Mariela. Exactamente. Por supuesto que hoy nosotros hicimos una carta que salió en el diario, que pedimos también justicia por un montón de chicas como Claudia Rodríguez y cuántas más que pasan a diario, porque es lamentable. Bueno, esperemos que ni una menos, como dicen, las chicas de las otras agrupaciones nos acompañen a esta marcha, porque es pedido en este caso de Mariela, pero también en ella están todas las mujeres. ¿Haber presencia de familiares de Mariela? Sí, sí, van a estar sus hermanos. Su mamá no puede venir porque ya está muy grande, pero sí, sus hermanos, sus sobrinos, los que más puedan. No sé si los hijos, la verdad, no sé. ¿Van a marchar hasta dónde? Vamos a marchar de la Plaza Centenario, pasando por el Blanco Nación, que Del Pino dijo que esa mañana la dejó a ella ahí, que nunca lo pudieron comprobar a eso, y pasando hasta tribunales pidiendo justicia. O sea, que salga el juicio, que no lo encajone, que no sea la lucha que hemos tenido en 10 años hasta ahora, que no sea en vano, que tenga su fruto, que salga ese juicio. Pedimos eso. Nosotros teníamos mucho la nota el día que se había conocido la elevación al juicio. ¿Qué sentiste días después cuando se conoció que no se iba a realizar, por lo menos en este instante? Sí, muchísima tristeza porque así como teníamos tanta alegría el día que salió el juicio, la decepción fue muy grande porque decir que esto es una payasada, cuando hemos estado 10 años de lucha y la gente lo sabe, y peleando desde este lado sin dinero, porque nosotros somos amigas, no tenemos nada. Y ellos ofrecieron dinero y el dinero no paga todo. Lo moral, esa madre que está esperando que su hija vuelva, que día a día se está pagando porque es una mujer grande y está sufriendo por esto. Entonces nosotros queremos que esto se esclarezca de una vez por todas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre y apoyarnos en cada marcha. Muchas gracias a ustedes.